¡Ey! ¡Buenas! Y bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRunner Este canto choto, ya lo sé Hagan de cuenta que no dije nada En este episodio vamos a hacer un contrato que sería... ¿Comisión? ¿Puede ser? ¿Comisión? Creo que fue Keviche Sí, comisión que dice Antes de que llegaras Intentamos llegar a un acuerdo con los conductores locales Aunque visto lo visto ¿Quién nos mandaría hacerlo? Ahora nuestras cosas están desparramadas por todas partes Y puede que sea difícil ver con ellas Aún así confiamos en ti Bueno, dice... Dice, 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 dice Tuberías perdidas Que es acá... Dice, entregarlas en el pueblo Que está ahí Son tuberías pequeñas, ¿no? Después dice mercancía perdida Que está acá, ¿no? Me marca ahí Y entregar al almacén general Que es ahí Y carga enorme Que supongo que la carga enorme será la mercancía perdida O sea que voy a necesitar un... Bueno, acá tengo un remolque Lo que no tengo es un camión Debería llevar un camión para ahí Que puedo... Ahora voy a... En una transición voy a llevar un camión Que tiene que ser... Ah, no precisa Con anclaje Es un camión normal Que pueda enganchar eso Quizás pueda hacer todo en una Sí, porque las tuberías pequeñas Un camión con grúa Dice, se recomienda detector de metales No sé para qué Un camión con grúa Ya puedo llevar las tuberías pequeñas Y tiene que ser un camión con grúa Que se le pueda enganchar un remolque Entonces en ese caso Podría agarrar la carga enorme Que me marca que... Me marca... Bueno, ahora no me la marca Pero... Ahí, mercancía perdida Tiene que estar ahí, literalmente Porque mercancía perdida ¡Qué ruta! Tengo una cisterna combustible ahí Vamos al taller Vamos a cisterna primero Vamos al taller A ver que... Tiene que ser un camión Todo terreno, ¿no? Que pueda llevar grúa Este no me sirve, por ejemplo Que pueda llevar grúa Este... Este puede llevar grúa Y puede enganchar este... Cosas, ¿no? Sí Este creo que... No sé si es este Hay uno de los boron Que puede Pero... Como no sé Me llevo este El Fireliner Escuché bajo Porque cambié de monitor, ¿cierto? A ver... Vamos a ir a buscar Este... Las tuberías La ruta es la misma de siempre Todo por acá, por acá, por acá Así que hacemos un corte Y aparecemos por acá Ya en el camino hecho combustible Y vemos eso A ver... Dijimos que las tuberías Tengo que llevarlas ¿A dónde era que tenía que... Ya me olvidé Donde tenía que llevar las tuberías Pero no me lo está mostrando Ah, no Porque primero tengo que agarrarlas A ver dónde era Acá Ah, el pueblo El pueblo está cerca Está ahí nomás No No, el pueblo está ahí Mmm Ah Claro, pero que yo quería hacer Claro, yo quería hacer todo de una Pero si tengo que venir acá Para después Ir hasta acá Quizás no sea la mejor opción Bueno, vemos Hace una transición hasta ahí Ahora vemos Bueno Llegamos al pueblo Bien, Felipe Tenía que mirar apagado Porque me puse a hacer otras cosas Y me olvidé que estaba grabando un video Ahora pasé caminando por acá Miré el monitoreo Y en pausa ¿Cómo en pausa? Uy, estaba grabando un video Llegamos, llegamos Vamos a A ver, Felipe Dormí un cacho Ahí va Buena Felipe, buena Vamos a ir a la lupa Buena suspensión tiene el Fine Lainer Freeliner Fine Lainer ¿Cómo es? Freeliner Ninguna de las dos Está, bien Vamos arriba Eso Dale Felipe Bien Fase completa Ah No me jodas Que sí o sí Necesito el detector de metales No Acá están Acá están Bien No se necesita el detector de metales Éxito Eso Entonces Para la carga enorme Tampoco vamos a necesitar Detector de metales Es solo ir hasta la zona No más Por aquí Carguemos Pero gírate Pero gírate 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 Para atrás Para atrás Yo quería hacer toda la vuelta Pero si son en dos lugares distintos Lo otro era No me acuerdo dónde Vamos para el pueblo Tengo aquí para atrás ¿No? A ver Sí 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 A ver Atrás A ver Vamos Felipe Ponele voluntad Felipe Ponele voluntad Ahí Que sí Que sí Estoy bromeando Ya sé Que le pones voluntad A Felipe Vamos arriba Y el pájaro Uy Que velocidad Agarró el pájaro Por mirar el pájaro Me distraje con el pájaro Que de repente Parecía un ovni Iba despacito De repente Y me distraje Claro Yo venía Mirando el pájaro Y no vi No vi La La Además quedó Todo Quedó Quedó Apilada la carga Y eso es lo que más Me 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 Calenté Un poco A ver Que tenemos Esto yo me puedo subir No 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 Está ahí Nomás porque está No tengo ningún vehículo cerca No pasa Si Tengo 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 Ah Tengo Que es esto La Ford Tengo la Ford Vamos hasta ahí Con la Ford Un segundo A ver La Ford La Ford Que manía de ponerle El freno en mano Cuando no está puesto En fin Vámonos Que nos vieron Ah Estás haciendo Cagada Felipe Ya estás Haciendo Cagada Felipe Que No se te puede dejar Ni dos segundos Felipe No se te puede dejar Ni dos segundos Es más La miniatura La vamos a hacer Con el camión volcado Me gustó pasarla así ¿Dónde es que está? Por acá ¿No? Sí Acá Ahí Vamos a hacer la miniatura Bueno Felipe A ver Vamos a arreglar Tú cagada Tú cagada Felipe A ver Va Que en realidad Fue cagada mía Me distraje Con el pajarito Ahí Que boludo Boludo rápido El pajarito Así La carga La carga sigue ahí La carga sigue ahí La carga sigue en el camión Sí, 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 sí Bien Éxito Vale, 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 vale Sí, 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 sí Bueno No, Felipe No te distraigas más Felipe Vamos Ah, la carga se desapiló, ¿no? Sí Ahora sí Bueno, porque se desapiló Pero no se cayó Fue bueno a su lado La verdad que sí No me animé a ir por el camino Pero esto me puede salir caro O no No sé si seguí cortando camino Porque no me marca la distancia Opa Opa Vamos a prestar atención a esto mejor ¿Qué hago? Voy por el camino ¿Qué hago? Sí, voy por el camino Voy por el camino Voy por el camino Por las dudas Opa ¿Qué le pasó a la rueda? ¿Qué carajo le pasó a la rueda? Eso, Felipe Bueno, eso también me gusta Como pasa en miniatura Todas me gustan Y esa fue la miniatura Me parece Opa O acaso pegaron las tubas Ahí Power Unlimited power Acá podría cortar ¿No? Vamos a la aventura Este juego se trata de aventura Ahí, ahí, ahí Ah, sí Bien Felipe 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 Mirá, Felipe Que Te cambio por un twingo Felipe no cambia El Five Lightning Por un twingo Felipe No caigan en esa No caigan en esa En realidad En realidad está maldicha la canción Porque el twingo vendría a ser Shakira Y el Ferrari viene a ser la nueva O sea, está Está como que Como que la cantó Mirando un espejo Miró todo al revés Pero bueno En fin Cada uno Con su amor propio A ver Ah, bueno Lavar el chasis Dije Pero como que Esto como que Es mucha lavada de chasis ¿No, Felipe? Bueno, ahí ya quería Querías hacer la clásica Paco Pasear los ceniceros Saludo a Paco Si está viendo el video No sé cómo etiquetar Este Otro canal de YouTube Paco Si sabés cómo etiquetar Otro canal de YouTube Avísame que le etiqueto Un saludo a Paco Y un saludo a Ejército El jefe de la empresa Efren El de Tatio 87 Que vendría a ser El que le paga el sueldo a Paco Bien, Felipe Llegamos Dale 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 Ahí va Ah, lástima que son En lugares distintos Si no podría entregar Todos juntos Ahí está el gato Ahí se fue Ahí se fue Ahí estaba el gato Bueno, no aparece el gato Ahí Ahí está el gato Ahí arriba del farol Acá está el farol Y ahí está el gato Está medio grande el gato Por el tamaño del auto Más que un gato Parece un perro eso Ahí desaparece Un gato bien alimentado Una mini pantera Un mini Un mini tachala A ver Vamos ahí Eh, los cajones Siente carga Paso completado Bien Ahora tendríamos que ir Que vamos a hacer una transición Pero mientras vamos a ver Que camión usamos Tenemos que... Dale, movete Que no se mueve Acá Acá Ah, ahí ya aparece bien Acá está la carga enorme Ahí está Hmm, podría llevar una grúa Para sacar eso Y con la grúa Sinchar esto Sí, sí, podría Podemos usar el dam El dam creo que no lo he usado Todavía está en el taller, ¿no? Eh... Creo que está acá el dam Sí Usamos el dam Vamos a sacar las cadenas Podemos usar las cubiertas nuevas Estas Las veo muy chiquititas Estas Son todas 51 Pero esta como que parece más chica Y en realidad Es todo igual Malo Excelente Excelente Da lo mismo Esta capaz Son todas Todas tienen las mismas prestaciones Estas no sé por qué valen más caro Si tienen las mismas prestaciones Que todas En realidad Eh... Visualmente hablando Me gustan estas Pero... Vamos a ponerle esta Por ponérsela Total A Felipe no le importa Así siempre el que paga Soy yo Pobre Javiercito Esta... Sí, es esta Supresión activa Motor No tenemos más nada Vamos a ver cómo se ven Y se ven medio horrorosa Tengo que ir para acá Así que hacemos un cortecito Y nos vemos Por qué lado vengo Por este lado Cuando llegue acá Nos vemos O sea que básicamente voy a hacer Todo este camino Todo este camino O podría ser este otro No sé cuál me queda más cerca En realidad Creo que me queda más cerca Este Porque este tiene como una chicana Aunque puedo cortar la chicana Ah Veo, veo, veo Hacemos una transición Y nos vemos ahí Bueno Y estamos de vuelta Eh... Wow Pasó una hora de pausa No sé ni en qué estaba ¿Qué estaba? Ah, ah Sí, ya me acordé Tengo que agarrar el contenedor este Y... Está, bien Vamos Vamos para ahí Felipe, ¿qué estuviste haciendo esta bola? Estuviste durmiendo seguro En el camión ahí Es raro que lo apagaste, ¿eh? No estabas con el aire acondicionado prendido Muy raro en vos, ¿eh? Felipe La verdad Estarías en la sombra de un árbol ahí Echado como siempre En la sombra de un árbol A ver Ah, llegaba a marcha baja Que yo, ¿qué onda? Está El contenedor está acá atrás de los árboles, ¿no? Ya tendría que estar viéndolo A ver... Por acá no lo veo Según el mapa... Ah, no Está allá atrás Allá lo vi, ya lo vi Ah, Felipe ¿Estuviste durmiendo o no fuiste capaz de... De ir a verlo? Qué desastre lo tuyo, Felipe No, lo tronco, Felipe Lo tronco Felipe Salve el espejo, Felipe Buah, no quiere... El DUN no quiere doblar ahora Ahí Opa Pasa fuego, ¿eh? Buah Carga enorme, allá vamos Venga pa' acá Vamos arriba Esta carga ya me la veo venir Que se va a caer un montón de veces La remolque Es grande Irrumpe bastante Y rompe bastante las pelotas Ah Baje ahí Bien Vamos a buscar el remolque Que no me acuerdo Pa' qué lado Están mirando El remolque la verdad Eh ¿Qué tronco ahí? Me gustó Me gustó Me gustó Bueno, vamos a tratar de llegar primero ¿No? Porque la veo La veo La veo Complicada Ahí va Acá fue donde se filmó el ending Acá firmamos el ending Filmamos No firmamos Filmamos De grabar No Esto Gira, gira ahí Vamos Felipe Que usted puede Vamos 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 Muy bien Muy bien Muy bien Así me gusta Retraiga un poco Y suelte Ahora habría que enganchar esto ¿Qué pasó Felipe? No me gusta mucho Como le queda en esa cubierta La verdad Ahora se viene la parte trágica Que es Llevaré esto Vamos a ver cuántas veces Se cae en el camino Esperemos que ninguna Pero A ver A ver Está acá Es que yo creo que la mejor opción Es ir por la vía Me parece la mejor opción Acá No Casi Ahí va Bueno Vámonos Vamos a pegar la vuelta A ver Felipe Sus skills Sus skills De manejo No sé dónde la dejaste Pero acá no están ¿Por qué no quebra más? Tendría que quebrar más la lanza ahí No sé por qué no quebra No sé por qué no quebra más la lanza Ahí tendría que quebrar más Y sin embargo no quiebra No Vamos para el otro lado Bueno Ok Vamos por acá A ver un segundo Bueno Seguimos Seguimos Vamos arriba Felipe Y bueno Tenía que haber ido por ahí Por el costado Poner esto Porque no podía ir por todo el camino La vía Tenía que ir agarrando Por algún otro lugar Vamos a ver A ver La carga Felipe La carga Ay la carga Felipe No me va a transpirar Felipe Vamos a darle un poco más Que venimos bien Acá yo no me recuerdo Si tenía que ir por abajo Por acá arriba Por arriba no Las pasas de la grúa Están tocando Y bueno Como ya no va para atrás Ah no me joda No me joda Este camión no es para este lugar Parece Bueno Va la primera No Es que este camión Es muy bajo Y se engancha Ah Es cierto que le puedo subir La suspensión Al camionete Y las patas de la grúa Se enganchan fácil En cualquier lado Es cierto Que tengo esto Que tengo esto Ahí Ahora si A ver A ver si ahora podemos Ahí está un poco elevada La suspensión A ver Ahí va Me había olvidado Que se podía subir La suspensión Malchó Pero ya va una Ya se cayó una vez Yo pienso que Cuatro o cinco veces Se puede llegar a caer En el camino Ya va una A ver Felipe Felipiño Felipiño No te hagas El Indiana Jones Felipiño Está muy inclinado Esto Bien Ah Tenemos el Tatarín Acá Tendría que haber pasado Por ahí No Pero claro El diario del lunes Si Buenas Good You can do it Felipe You can do it Están medio inclinados hoy el terreno, voy a bajar un poco para que no sea tan... Vamos a pintar el árbol ahí, a ver... Qué momento de tensión ahí, qué momento de tensión... Buah, bueno, ya apareció la flecha, bien, bien... Falta el indio que la tiró, pero ya apareció la flecha... Ah, voy en automático, yo pensé que iba en baja... Buah... Bueno, ya tenemos el primer empalme, este no es, pero ya tenemos el primer empalme acá... Ponemos la H, para que no se quede... Ah, con la suspensión levantada es otra cosa, no es mucho lo que se levanta, pero es otra cosa... No me animo a ir por arriba, vamos a ir por abajo... Ay, ay, ay... Lo que sea que vaya adentro, va todo roto... A ver, esto por acá... ¿Puedes, Felipe? ¿Puedes, Felipe? ¿Puedes o no puedes, Felipe? A ver, a ver, a ver, a ver... Y ahora por acá, ¿no? Creo... Sí... Sí, 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 por acá, por acá... Me va muy rápido este cambio, vamos a bajar esto... ¿Dónde está? Ahí va... No me gusta que vaya tan alto, la verdad... Llegamos, no lo puedo creer... No lo puedo creer... Felipe... No lo puedo creer, Felipe... Llegaste... Y volcaste una sola vez, Felipe... Va, vos no volcaste, Agustín, hace la carga... Que distinto... Hay que darte el beneficio de la duda... Bien... Gestión de carga... ¡Eso! Ojalá más gente fuera igual de buena que tú... Ten... Llévate esto... ¡Nueve mil doscientos y novecientos cincuenta de experiencia! Y ya me aparece barriles químicos por dos... ¿Que dónde están esos barriles químicos? ¡Ah! Ya aparecen... A ver... Tengo que entregarlos donde están... No me digas que toque atravesar todo el mapa de vuelta... A ver... Los barriles químicos... ¡Ah! No, pero es cerquita... Los barriles químicos están acá... Y los tengo que entregar acá... ¿Tengo algún camión medio cerca? Que sea... Común, ¿no? Porque estos son con... Con... Con remolque los dos... Un camión simple... ¿Este qué camión es? ¿Internacional Pesta? ¡Ah! Este podría ser... Me parece que va a ser este... Inclusive... Está cerca... Va... Cerca... Está cerca es un decir... Pero... Podría usar eso... ¿La miniatura la hice...? Creo que sí... Sí la hice... Bueno gente... Esto fue todo por hoy... Espero que les haya gustado... Felipe apagalo... Y nos vemos... En el próximo vídeo... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!